La Chama, la Madre Vida Oh, lejando a la cabeza Levantando en el agua de la vida La medicina de tu amor Que nos hunde, que nos hunde cada herida La Chama, la Madre Vida La Chama, la Madre Vida Llévame tu corazón Madre Vida La Chama, la 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 Madre Vida Que nos hunde, que nos hunde cada herida La Chama, la Madre Vida 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 La Chama, la Madre Vida